Era la asignatura pendiente del Ministerio de Justicia Interior. El lunes 27 de febrero el gobierno español creyó haber aprobado con matrícula de honor. Un grupo de policías detienen el aeropuerto de la capital tailandesa al exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. Estas imágenes grabadas por un agente muestran el momento del encuentro. Hoy, seis días después, hemos visto a Roldán puesto a disposición de la justicia. Es la única certeza en la tormenta jurídica y política que esta semana ha desatado la Vuelta a España del prófugo más buscado de la democracia. Jueves 2 de marzo. Roldán sale de la prisión abulense de Brieva, escoltado por las fuerzas de seguridad. La titular del juzgado número 16 de Madrid le ha llamado a declarar. Será un viaje de ida y vuelta más corto de lo previsto. El exdirector de la Guardia Civil se niega a contestar las preguntas de la juez hasta conocer su situación legal en España. Poco después, está de vuelta en la cárcel. Habrá que esperar varios días hasta que el hombre más buscado por la policía aclare algunos enigmas. Esa larga lista de actuaciones supuestamente ilegales que en menos de un año ha llevado al candidato a ministro del interior a una cárcel de alta seguridad. La mentira por delante. Esa parece ser su divisa. Gracias a ella llegó a puestos de muy especial responsabilidad. Fue miembro destacado del Partido Socialista Obrero Español en Zaragoza. Consiguió allí una tenencia de alcaldía. Llegó a ser delegado del gobierno de Navarra. Y siguiendo con sus tácticas habituales, engañó a todo un gobierno y a un país cuando al ser nombrado director de la Guardia Civil, presenta un currículum falso. A decir de los expertos, psicólogos y psiquiatras, el perfil de Roldán es el de un hombre con una personalidad psicopática. Presenta perfiles de criminalidad, sufre trastornos de la personalidad, tiene una inteligencia superior a la media, es un megalómano con tremendo afán de notoriedad y se mueve como pez en el agua en el mundo de las conductas delictivas. Pero nada de eso se sabía antes. Llegó a ser el primer director no militar de la Guardia Civil. En el desempeño de su nuevo cargo, tuvo varios éxitos políticos dignos de mención, principalmente en la lucha antiterrorista en la que demostró una gran dureza. Años más tarde, esta dureza le llevaría a mantener posturas radicales de no negociación que chocarían frontalmente con las de Rafael Vera. Eran otros tiempos. Hoy Roldán es un preso de la justicia en la cárcel de alta seguridad de Brieva. A comienzos de 1976 se inscribe en la UGT y en el PSOE. Un año después es ya miembro de la Ejecutiva Provincial Zaragozana para terminar siendo concejal y teniente de alcalde. Su gestión en el ayuntamiento hubiera pasado desapercibida de no ser por unos insistentes rumores de cobros de comisiones en la recalificación de suelos. Y porque consiguió ponerse al frente de uno de los clanes socialistas de Aragón. Fue en esta época cuando Roldán conoce a Jorge Esparta, un navarro director comercial de la empresa hispano-alemana que con su apoyo construyó 117 pisos en Zaragoza. La carrera de mentiras y manipulaciones de Roldán en persecución de una gran fortuna, poder y reconocimiento social había comenzado de forma imparable. Luis Roldán es recomendado por el alcalde de Zaragoza como delegado del gobierno de Navarra. Su toma de posesión fue a finales de 1982 bajo el ministerio de José Barrio Nuevo y bajo el apodo de El Algarrobo. En el terreno personal, Roldán empezó a significarse a su paso por Pamplona. Allí todavía se recuerda su fama de juerguista, su afición por la buena comida, las mujeres, el copeo y otras aficiones comentadas en tono menor. Después de cuatro años al frente de la delegación del gobierno en Pamplona, salta la dirección general de la Guardia Civil. Su vida íntima, que está en boca de todos, se ha complicado. Su mujer se separa de él, llevándose prácticamente todas las propiedades que había comprado desde que entra en la Guardia Civil. Pero comienza inmediatamente a reconstruir y aumentar su patrimonio. Solo un triste acontecimiento vendrá a enturbiar su vida y la trastocará durante un tiempo. Su segundo hijo muere en un accidente de tráfico en 1989. Un año después se casa con la chilena Blanca Rodríguez. Cambia su imagen, deja de ser el algarrobo, para adoptar pretendidos aires de Yuppie y crea la sociedad Europe Capital, a través de la cual compra seis propiedades inmobiliarias. Después vendrían las concesiones ilegales de las casas cuartel deterioradas. Realmente ahí hace falta un esfuerzo de gestión y también un esfuerzo inversor, que en la medida en que dispongamos de disponibilidades presupuestarias podremos hacer frente. Pero realmente eso es una necesidad que tiene hoy el Guardia Civil, de tener un medio de vida más acorde con una sociedad moderna, con un determinado nivel de vida que es el que tienen los españoles. Seguirían los cobros de comisiones, el uso arbitrario y en beneficio propio de los fondos reservados, la desaparición del dinero de los huérfanos de la Guardia Civil, un rosario de delitos por los que será demandado más adelante. Se calcula que el dinero con el que se ha hecho Roldán durante su carrera política podría ascender, según las investigaciones, a 8.000 millones de pesetas. Las adjudicaciones que yo he hecho han sido con respetuoso, respeto valga la redundancia a la legalidad que está establecida en la ley de contratos del Estado. Es decir, no he cometido ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad. Es el momento en que, reclamado por la jueza Ana Ferrer, decide poner pies en polvorosa y desaparece de España. Estamos en abril de 1994. La gran escapada no ha hecho más que comenzar. La búsqueda de Roldán se convierte en objetivo prioritario del Ministerio del Interior. El dispositivo policial es el más grande desplegado jamás para la captura de una sola persona. Desde esta unidad de inteligencia de la Policía Nacional se coordinan esfuerzos con la Guardia Civil y otras fuerzas de seguridad. Serán en total 144 agentes españoles y 54 policías de nueve países extranjeros los que busquen el rastro del prófugo por cuatro continentes. A Roldán se le ha visto por última vez el 25 de abril en una notaría madrileña extendiendo un poder. Luego, vuela a Oporto y de allí a París, donde cinco días después, el 29 de abril, concede una entrevista a un diario español. Luego, nada. Las primeras pesquisas se centran en el entorno familiar del exdirector de la Guardia Civil. En Alemania se vigila sin resultado a una amiga íntima de la mujer de Roldán. En los Estados Unidos, el FBI sigue varias semanas a Luis Javier Roldán, hijo del exdirector de la Guardia Civil, que estudia en una universidad de Missouri. La búsqueda continúa en el cono sur, Chile, Uruguay y Argentina. En Venezuela se llega a detener por error a una persona con gran parecido físico con Luis Roldán. Otras pistas conducen a la zona del Caribe. Ciertos documentos, que resultan ser falsos, sitúan al prófugo en la República Dominicana. El autor de la falsificación es detenido. En Siria, la policía recibe la confidencia, más tarde desmentida, de que Roldán se oculta en el palacio del presidente. Hay rumores de que un ciudadano español sirve de enlace entre Roldán y sus contactos. Varios policías españoles esperaron infructuosamente a Roldán en un puerto sudafricano, donde se creía que iba a desembarcar en un barco procedente de Angola. Fue otra pista infructuosa. En el momento de su huida, el exdirector general se habría llevado 700 millones de pesetas en efectivo, varios miles de dólares y cheques de viajes. Roldán es cauto y no utiliza tarjetas de crédito ni extiende cheques. Tampoco utiliza los medios de transporte convencionales. Aún así, a finales de año, la policía cree estar en la buena pista. Los indicios conducirían hasta la ciudad argentina de Córdoba. Allí, un gallego, nombre con el que se conoce coloquialmente a los españoles, vive, al parecer, en la clandestinidad. Pero una filtración periodística habría desbaratado la captura. Roldán, cercado, habría huido. Un extraño anuncio en un periódico español y otro en un diario británico son claves en la localización del prófugo. Al otro lado del teléfono podría moverse una red mafiosa dedicada a la protección de delincuentes. Agentes y espías del este habrían burlado o comprado a la policía de los países por donde Roldán se mueve y a su paso habrían borrado sus bueyes. El traficante de armas y antiguo diplomático Rafael Paesa es otro cabo en la madeja que conduce finalmente al paradero de Roldán. Su nombre ha aparecido en varias ocasiones como socio financiero del exdirector de la Guardia Civil. Paesa se ofreció a colaborar con la policía española cuando una cuenta suya en Suiza fue bloqueada junto con otras que el prófugo Roldán había abierto a nombre de su mujer, su suegra y sus cuñadas. Informaciones periodísticas han afirmado que Paesa tendió la trampa que permitió la captura de Roldán, una versión que tanto él como la policía española han negado. Pese a las maniobras intoxicadoras, a mediados de febrero los investigadores logran recomponer el rompecabezas. El 18 de febrero dos policías españoles embarcan con destino a la capital tailandesa. Saben que Roldán se mueve por la zona. Allí nos desplazamos y efectivamente allí hicimos una serie de contactos, hablamos con gente. Estábamos igualmente en contacto permanente con Madrid y con la gente que se había quedado en Madrid trabajando. Íbamos reuniendo la información hasta que de una manera no fehaciente porque en la policía nunca nada hay verdad hasta que efectivamente el objetivo no está cumplido, pero nos dio ánimos que podíamos estar en el buen camino. En el hotel oriental de Bangkok, situado en la orilla del río Chopaya, el grupo de policías españoles permaneció 12 días en espera de que desde Laos se les notificara que Luis Roldán les sería entregado. Han elegido Bangkok por sus buenas comunicaciones. Pueden hablar con sus mandos en Madrid y volver rápidamente a España si por fin detienen al prófugo. Encerrados en una habitación del hotel oriental que el equipo de informe semanal rodó ayer en la capital tailandesa, los policías llaman a todos sus contactos. Apenas salen de la habitación. La vista sobre el río Chopaya, el río Rey, que atraviesa la ciudad, es una de sus pocas distracciones. Por fin, el día 20, tienen una pista segura. Desde Madrid les envían refuerzos, otros tres policías españoles. La espera, al lado del teléfono, se hace interminable. Todos esos días los pasábamos entre recibir llamadas de Laos, de los oficiales de policía, que luego fueron los que nos lo entregaron, y de las llamadas a Madrid y de Madrid. Con lo cual, con el cambio horario, cuando allí es de noche, en Madrid es de día, pues básicamente estábamos haciendo guardia junto al teléfono. Hasta que ya la última llamada que recibimos fue la que nos dijo el capitán Han, que nos lo entregaban de nueve y media a diez en el transfer número uno del terminal internacional de Baco. No llegamos a ir a Laos, pese a que lo intentamos hasta el último momento, porque se nos ponen muchas pegas por partes de las personas con las cuales estamos manteniendo un poco el contacto. En principio se dice que es posible, estamos intentando localizar los visados, luego nos dicen que no va a hacer falta visados, y al final nos comunican que parece que lo más aconsejable sería que buscáramos otra alternativa. Epicentro del Triángulo de Oro, origen de la mayor parte de la heroína que circula por el mundo, Laos es uno de los países más herméticos y desconocidos del sudeste asiático. Fue protectorado francés hasta que en 1949 la independencia derivó en una guerra civil que ganaron los comunistas. La presencia de Roldán en Laos podría remontarse a un mes antes de su detención. Lo cierto es que el lunes 27 de febrero a las nueve y media de la noche, Roldán está citado en el aeropuerto de Bangkok. El contacto que lo va a entregar a la policía española es un funcionario laosiano que dice llamarse Capitán Khan. Nos acercamos a él, él nos mostró un carnet y dijo que habló en inglés, que era de la policía de Laos, nos pidió nuestra documentación, nos miró nuestros nombres y dijo ok, que le acompañáramos y abandonamos la zona donde estábamos y nos dirigimos hacia una zona de descanso que hay allí en la zona de tránsito internacional en que había habitaciones, habitaciones en las que ya nosotros cuando desembarcamos en el aeropuerto procedente de Madrid las habíamos visto al pasar y nos habíamos fijado en ellas. Fuimos hacia allá en una especie de hall, él nos dio, nos entregó dos sobres, uno que iba dirigido al ministro de justicia, que iba a la Crao, y otro sobre dirigido a nosotros en el que iba el pasaporte, el documento nacional de identidad y el carnet de conducir del señor Roldán. Es en este momento cuando después de intercambiar una serie de informaciones y firmar unos papeles en que nos hacemos cargo de Luis Roldán en perfectas condiciones y perfecto de absoluto, pasamos a una habitación donde después de una contraseña que hace esta persona aparece Luis Roldán. Nos dio la mano, nos saludó, nosotros le dijimos que qué tal estaba, que cómo había hecho el viaje hasta allí, nos dijo que bien, yo no le conocía personalmente, pero el compañero que iba conmigo sí le conocía, le llamó por su nombre y luego se vio aliviado al ver que estaba allí con policías ya españoles y abandonamos la habitación y por el mismo pasillo nos dirigimos hacia donde nos estaban esperando nuestros compañeros. Nos saludamos, hola, hola que hay, señor Roldán, y nada más, continuamos hablando. Bueno, su principal preocupación era conocer cuáles eran los trámites, ahora dónde vamos, dónde me van a llamar, qué va a pasar y todo eso, y la familia básicamente, interesarse por la familia. Un momento ya de verlo fue el acabar con esa incertidumbre que nos mantuvo durante todos los días que estuvimos allí, porque a pesar de que veíamos que la cosa iba bien, que iba por buen camino, y que es muy probable que fuera el señor Roldán, que nos fuera a entregar, siempre, siempre ha habido dudas en todo momento, hay una incertidumbre de que podía aparecer otro señor con barba y calvo y que no tenía nada que ir con Roldán, o que en el último momento las autoridades de Laos no dijeran que no lo entregaban, o que hubiera cualquier otra contingencia que nos impidiera que llegara hasta el aeropuerto. Nosotros sabíamos que en el momento que llegara al aeropuerto ya la cosa iba a ser muy sencilla, porque era simplemente introducirlo dentro del avión y volar hacia Roma. Han sacado un billete para el prófugo con su segundo apellido, Ibáñez. Aún están en vuelo cuando la noticia salta a los medios de comunicación españoles. A las 5 y 10 de la mañana del martes 28 llegan a Roma. 55 minutos después sale un mister de las Fuerzas Aéreas Españolas con rumbo a Madrid. A las 8 y 5 un Roldán pálido con gafas de sol y sin cirugía estética pisa suelo español en la base aérea de Torrejón. Es el final de 305 días de huida. En la inspección de guardia de la Policía Nacional le toman las huellas. Luego es conducido a los juzgados donde 10 meses antes la juez Ana Ferrer lo había esperado en vano. Esta vez la magistrada le lee sus derechos y ordena su ingreso en prisión sin fianza. Esa misma mañana el ministro de Justicia Interior se presenta exultante en una multitudinaria rueda de prensa. Ha cumplido, dice, un compromiso personal asumido con el presidente González al entrar en el gobierno. ...prácticamente todo lo que podemos decir. Lo único que diré es que el gobierno de España no ha pactado, no pacta nunca. El gobierno de España nunca negocia, nunca pacta. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. La participación en la misma de todos... Entre la nube de periodistas, Bellocque felicita a los cinco policías que han traído al prófugo Roldán. El exdirector de la Guardia Civil pasa, entre tanto, su primera noche en la cárcel. La juez ha pedido expresamente que se le interne en la prisión de Brieva, un centro penitenciario para mujeres donde la esposa de Roldán ha permanecido un mes en prisión preventiva el año pasado. Roldán ocupa ahora una celda de 10 metros cuadrados en el módulo para hombres. Al menos dos policías armados le vigilan permanentemente. Esa misma noche, un titular de periódico le agua la fiesta al superministro de Justicia Interior. El diario El Mundo acusa a Bellocque de haber pactado la entrega de Roldán. Según los documentos que publica el periódico, el prófugo solo puede ser juzgado por dos de los siete delitos que se le imputan. Forzado a convocar una segunda rueda de prensa, Bellocque niega que haya habido pactos. Roldán dice será juzgado por corrupción, pero evita pronunciarse sobre si el acuerdo con Laos condiciona a la justicia española. La decisión que tuvo que adoptar este ministro es, con ese documento del gobierno de Laos, envío a mis policías, perdón, a la policía, a detenerlo y traerlo a España, o lo dejo en Laos, para que siga gozando de impunidad y probablemente pudiera fugarse a otro país. Es la única decisión política que tuvo que adoptar el ministro. La polémica es inmediata. De aplicarse las condiciones impuestas por el gobierno laosiano, Roldán no podría ser condenado a más de doce años de cárcel, frente a los setenta años que podrían caerle si fuese condenado según la legislación española. Esa misma mañana la jueza Ana Ferrer levanta el secreto del sumario. 5.000 folios en 17 tomos con pruebas minuciosas que implican a Roldán y a otros en numerosas irregularidades. Según la investigación, el exdirector de la Guardia Civil ingresó 60 millones de pesetas procedentes de los fondos reservados en una cuenta de Suiza a nombre de la mujer de Julián San Cristóbal, antiguo secretario de Estado para la Seguridad, hoy en prisión. También se desvela que Luis Roldán tenía una caja de seguridad en Suiza con 1.700 millones de pesetas. Pero las sorpresas no han terminado. En unas declaraciones a Cataluña Radio que dejan perplejas a toda España, el director del gabinete del Ministerio de Justicia laosiano afirma que los documentos de extradición de Luis Roldán son falsos. Sí, 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 sí. No son documentos del ministro de la Seguridad, son falsos documentos, creo. Y ahora, ¿cómo se está sucediendo? No sé, no sé, no sé. Voy a menar la investigación. ¿Dónde se viene, estos documentos? Y quién ha inventado estos documentos. ¿Mas tú ya habéis visto estos documentos a través de la fecha? Las mismas fuentes laosianas dicen desconocer al capitán Kang, el supuesto funcionario que entregó al prófugo Roldán en el aeropuerto de Bangkok. Tampoco hay constancia de la detención de ningún español en Laos. Ante el revuelo que provoca la noticia, el ministro de Asuntos Exteriores español pide calma. La prudencia aconseja en este momento no pronunciarse hasta que se validen los documentos y su autenticidad. Eso es algo que corresponde al servicio diplomático y estamos en él. Por lo tanto, no les puedo decir hasta el momento que se termine este proceso de validación, no les puedo decir nada más. Pero sí decirles que hemos iniciado todo el procedimiento para comprobar la validez y la autenticidad de los documentos. Atónita ante el embrollo, la oposición recurre a la ironía. Porque el señor Belloc no ha querido aclarar si el gobierno ayudó a Laos a encontrar a Roldán o ayudó a Roldán a encontrar Laos. Habría que prepararse a empezar a hablar de Ixofacto, que se den explicaciones por parte de quien corresponda, que se convoquen elecciones, que limitan y que a ver si el resto podemos medianamente, con un acuerdo, intentar coordinar esto y arreglarlo. A las dudas de la oposición sobre si Roldán se entregó o fue detenido, se suman también los abogados del antiguo director de la Guardia Civil. Roldán, dicen ahora, se entregó voluntariamente. Una aversión que la policía rechaza de plano. A nosotros nos lo entregan y le dijimos, oiga, en el momento en que llegamos al avión español le leímos sus derechos y en el momento en que llegamos al suelo español y lo trasladamos a la inspección central de guardia le volvimos a leer sus derechos y Roldán estaba detenido y nosotros no entramos en otras circunstancias. Había que detenerlo y se le detenía y se acabó. Y lo poníamos a disposición del juzgado número 16, que era la que nos había dado la orden de detención la magistrada para que lo detuvieran. La investigación de la policía española es la que alerta sobre la presencia de Luis Roldán en Laos y por lo tanto es esta actividad policial la que permite la detención de Luis Roldán. Lo que no es cierto en absoluto es que Luis Roldán se entregara. La primera comparecencia de Roldán ante la jueza Ana Ferrer es tensa. Roldán se niega a declarar hasta que se aclare su situación legal. La juez no da por buenas sus razones, pero tiene que suspender el interrogatorio. Roldán tendrá que volver a declarar. Mientras estuvo huido, el exdirector de la Guardia Civil amenazó con contar todo lo que sabía sobre 10 personajes públicos. Entre ellos el vicepresidente Narcís Serra, el exministro José Luis Corcuera, el exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y los antiguos directores de la Policía Nacional José María Rodríguez Colorado y Carlos Conde Duque. Ningún miedo. Que el señor Roldán haga todas las declaraciones que deba hacer y que las haga donde debe hacerlas, ante los jueces y tribunales. En el punto de mira de Roldán estarían también los que en su camino ascendente al poder han quedado prendidos en sus redes. Los que pagaron y cobraron comisiones. Los que permitieron el descontrol de los fondos reservados. Muchos de ellos convocados por la comisión de investigación de la propia Guardia Civil creada por el ministro Belloc. Entre ellos al capitán Juan José Cobo, que se suicidó al descubrirse que un constructor le había regalado un chalé a cambio de presuntos favores. De momento, sin embargo, recluido en la cárcel de Brieva, el hombre que amenazó con pegarse un tiro o tirar de la manta ha optado por callar. Su futuro está pendiente en parte de las gestiones que estos días se realizan en Dietem Towers, un céntrico edificio de Bangkok, sede de la Embajada Española en Tailandia. Hoy mismo han llegado aquí los papeles de la extradición de Luis Roldán. En declaraciones al equipo de informe semanal desplazado a Bangkok, el embajador ha confirmado que ha pedido una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, la Oceano, para comprobar la autenticidad de los documentos. Parece ser que es comprobar que esos documentos son auténticos, son falsos, pero yo se los haré llegar y les pediré que por favor me digan cuál es su opinión sobre ellos. Habrá que esperar, por tanto, a la semana que viene para aclarar uno de los enigmas del caso Roldán, un embrollo político y jurídico que hasta el propio portavoz del gobierno ha decidido tomárselo con humor. Es verdad que faltaba una cosa en el relato, no la he querido decir porque no quiero que nadie piense que estoy trivializando estas cosas. El señor Roldán es auténtico, es auténtico. Y está en la cárcel, está en la cárcel y será juzgado en España por corrupción. Esa me parece que es una pregunta interesante para los ciudadanos españoles. Quedan otras muchas dudas por despejar. ¿Por qué fue Luis Roldán a Laos? ¿Quién firmó los papeles de su extradición? ¿Intervino algún servicio paralelo? ¿Quién le ha protegido en su fuga? ¿Podrá ser juzgado por todos los delitos que se le imputan? Hoy Luis Roldán pasó su quinta noche en la prisión de Brieva. Es la única certeza en el polémico regreso del prófugo más buscado. El hombre que pudo ser ministro duerme en la cárcel de alta seguridad, dicen que protegido con un chaleco antibalas. El hombre que pudo ser ministro duerme en la cárcel de alta seguridad, el hombre que pudo ser ministro de alta seguridad, el hombre que pudo ser ministro duerme en la cárcel de alta seguridad. Gracias.